Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Rosa Membreño. Gracias por estarnos acompañando en una edición más de Pasión Deportiva. Como siempre, venimos cargados de información. Vamos a empezar con la final de la Liga de Balón Mano Masculina, que finalmente celebró a su campeón. En este caso, Novatos se coronó campeón luego que venciera el tiempo extra a los Tunders. Ahí estuvo Pasión Deportiva, hablamos con los protagonistas y esto fue lo que nos dijeron. ¡UCHA! ¡UCHA! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Fuera! 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 Bueno, sinceramente creo que algunos de los jugadores en nuestro equipo estaban confiados, eran cuatro goles de ventaja, creo que ellos no tomaron el juego pasivo, jugarlo seguro, se confiaron en la ventaja que teníamos de cuatro goles, pero creo que aún así vimos un bonito a los manos, tampoco sin negar el esfuerzo del equipo contrario, varios de ellos son jugadores de la selección juvenil y junior, entrenan cinco días a la semana, en nuestro caso tenemos muchos jugadores que trabajan y entonces no les facilita el venir a entrenar, entonces creo que al final eso fue lo que nos afectó porque algunos jugamos casi todos los 70 minutos y al final ya no nos daban las piernas porque ya estábamos dándolo todo en el juego. Un partido muy rendido, ¿no? Al final le cuento, ¿no? Sí, como ahorita los dos equipos había bastante juventud, entonces la juventud siempre nos esforzamos a dar lo mejor, y a correr y a darlo todo, entonces estaba muy rendido porque en los dos equipos había bastante contragolpes, había bastante resistencia, bastante velocidad y fuerza, porque el otro equipo también tenía bastantes jugadores ágiles y en nosotros estábamos poco y entonces creo que eso fue lo que diferenció ya al final del juego. Sí, es que fuera de la cancha el entrenador miraba mucho despacio, muchas jugadas, pero nosotros ya estando en la cancha se nos complicaba un poco porque no teníamos jugadores tan ágiles o jugadores con la rapidez necesaria, porque el equipo contrario tenía muy buena defensa, tenía jugadores fuertes y en nosotros había jugadores muy lentos, pero creo que a pesar de eso trataron de dar lo mejor siempre y en todo momento. Y sinceramente me siento orgulloso de los Thunder porque sí dimos un bonito balón mano, lo dimos todo y creo que tenemos bien merecido el segundo lugar porque el otro equipo lo hizo mejor que nosotros, no es que sean mejores, pero lo hicieron mejor. Mi nombre es Gusto Isacos Mendieta, soy del equipo novato, el día de hoy pues gracias a Dios pudimos salir campeones, remontar un partido que veníamos perdiendo de la ida por cuatro goles, fue un partido muy difícil la verdad, pocos creían en nosotros, pero la verdad a la gente que nos apoyó se la agradecemos, pues es un equipo nuevo, nadie pensaba que íbamos a llegar tan lejos y gracias a Dios nos dimos ese mal partido que habíamos hecho el partido pasado. Tuvieron que luchar mucho, ¿no? Incluso tuvieron que alargar el tiempo extra. Sí, pues teníamos el partido otra vez en nuestras manos, pero ese equipo es muy difícil, o sea, tienen el mismo juego que nosotros, tienen jugadores muy rápidos, muy buenos y se les felicita la verdad, nos dieron un partido que nosotros no esperábamos, pero gracias a Dios pudimos sacar el juego y sí, nos fumó a tiempo extra y gracias a Dios todo nos salió bien. ¿Cómo hicieron para mantener esa motivación para poder venir a este partido con las pilas altas? Bueno, el partido pasado lo que nos mató más que todo fue que no teníamos comunicación como equipo. Toda la semana estuvimos trabajando en eso, estuvimos conviviendo más y más que todo el entrenador nos dijo que nos apoyáramos mutuamente. ¿Qué fue la clave en este partido? Este partido es no bajar las manos hasta el último saludo. ¿Qué puedes decir de tu entrenadora, de Alisson? Es una entrenadora que está empezando, pero la verdad, le damos gracias a Dios que la puso en nuestro camino, sin ella no hubiéramos llegado tan largo, sus consejos, sus ánimos, sus regaños, todo es fundamental en ella. Primeramente, le damos gracias a Dios que desde el debut de este equipo estuvo con nosotros al principio y al fin, la verdad que él nos presentó pruebas que mis niños pudieron sobrepasar, supieron vencer, supieron superarse a sí mismos, porque muchos de ellos traían la sombra del juego anterior o frustraciones que todavía lo venían siguiendo. Pero gracias a Dios, estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho, todo lo pusimos en mano del Señor, todo lo pusimos en mano de crecer como equipo, y la verdad, para hacer debut somos campeones y esto es una gran alegría para ver a esta generación, cómo está poniendo su nombre en esta Liga Mónica. Me echaron de principio a fin, prácticamente. Ellos sabían que desde el minuto cero hasta que el silbatazo final iban a venir a luchar, iban a venir a luchar porque esa es la idea aquí, uno viene a un final es a ganar, si las cosas no salen pues toca aprender, pero esta vez vamos a aprender y vamos a mejorar mucho más. Ese minuto extra, cómo se vivió desde donde está usted, de verdad, viviendo. No es primera vez que me pasa como entrenadora de vivir en el margenpo extra, si en algunos momentos es difícil, porque yo siento que esa necesidad de entrar a la cancha, también soy atleta, pero como le digo, una gran confianza que le tengo a mis alumnos, que en realidad ellos pudieron sacar esos 10 minutos extra que se nos vino encima. Otra final que tuvo como escenario el Instituto Nicaragüense de Deportes fue el voleibol. El fin de semana se llevó a cabo la final del Campeonato Superior de Voleibol, tanto en femenino como en masculino, y el domingo la final de tercera división. El sábado, por ejemplo, en la categoría femenina, Tauros se coronó campeón al vencer a Esmeralda Thin en un duelo emocionante. Mi nombre es Erika Fabiola Montano, Capitana de las Tauros, equipo campeón. Bueno, hablemos acerca de este juego, lo difícil que fue para que ustedes consultaran el coro. Pues fíjense que fue difícil, porque en los últimos dos juegos lo ganamos muy cerrado, en 5-6, bien duro, pero realmente este juego creo que fue un poco menos pesado, pues porque lo harábamos 4-3-1, pero igual con trincante sabíamos que era muy fuerte, y ya le habíamos ganado a ella el 5-6, pero nos había costado. Pues esta vez yo creo que dieron menos batalla, pero estábamos preparadas para esta final. ¿Nunca bajaron a guardia a pesar de que perdieron un cero? No, nunca, porque fíjense que cuando a ella nos ganamos en el juego pasado, en el juego anterior, llevamos dos cedas abajo perdidos, y así sacamos el juego en quinto cero. ¿Cuál fue la clave para la campaña que tuvieron durante toda la temporada? No rendirnos, para mí es no rendirnos, porque nosotros, las Tauros, siempre hemos remontado juegos muy duros, contra Academia, contra Tiger, que nuestro rival ha sido duro, pero en este torneo se retiró, y son muy buenos equipos, Esmeralda también, y la verdad es no rendirnos. Nosotros tenemos un lema, si no ha caído el último punto, estamos vivos. ¿Fue su primera corona? No, gracias a Dios, Tauros creo que lleva como 10 coronas en primer lugar, en tercera, son unos campeonas cinco veces consecutivas, escalamos a segunda, y ahorita es nuestro segundo campeonato. Y vamos a seguir, seguimos y seguimos superando. Mi nombre es Edel López, ¿verdad? Soy el entrenador del equipo Tauros. ¿De las campeonas? De las campeonas, realmente es un esfuerzo, el equipo que jugamos es bien fuerte, tenemos la voluntad de Dios de luchar siempre, ¿verdad? Esto no es un equipo, realmente es una familia, aquí todas las jugadoras vengan por las demás jugadoras, y se juega en conjunto. Conseguir una victoria 3-1, ¿era algo que esperaban, o esperaban que fuera un poco más reñido? Realmente el equipo, ¿verdad? Mis jugadoras principales, se motivaron ya en el segundo set, y entonces pudimos remontar el marcador, remontar los sets, porque ellas son bien puertas, si ustedes ven, ellas comienzan arriba, con un montaje, y después nos tenemos que darle vuelta al marcador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se me avisa un poco. Se me avisa un poco. Y en masculino, el equipo Colca venció al Zenith en cinco emocionantes sets. Colca en este caso había perdido los dos primeros sets y luego se levantó para ganar los tres siguientes. Colca en este caso. Sí, de hecho, estábamos esperando desde el año pasado que nos ganaron la final, el único juego que nos ganaron en toda la liga, igual ahorita que hemos invicto de la liga y nos preparamos para esto, perdimos los dos primeros sets, sabíamos que era un juego y el voleibol era así, el voleibol se entra a jugar todos los sets. Era también como una especie de revancha, ¿no? Después de la final del año pasado, que fueron estos mismos equipos. Sí, señor, como le digo, traemos una gran rivalidad, ambos tienen muchos jugadores de selecciones mayores con experiencia, considero que el otro equipo tiene más jugadores con experiencia que yo, pero al final supimos jugar y donde apretar. Luego de esos dos sets que perdieron, ¿qué le dijo usted para que el positivismo lo mantuviera? Yo primero que todo, pasamos invicto de la liga y no es ninguna casualidad, creo que si un equipo llega a estas instancias de las finales es porque se lo merecen y que ellos recordaran todo el sacrificio que nosotros hemos hecho, y los patrocinadores que tenemos. ¿Cómo hicieron para mantenerse invicto toda esta temporada con un equipo que es muy buena calidad? Supimos sacar a las zonas de la cancha, la última indicación que les dije fue que marcara mejor de la zona extrema de la banda hacia adentro en la zona 4, que es donde nos estaban afectando más. Y si usted se fija en el video, los centrales no pudieron cortar tanto, entonces apretamos más el saque y marcamos de la zona extrema a lo interno de la cancha. La meta en esta temporada, me imagino que siempre ha sido ganar el campeonato, pero de esta manera invicto y llegar a esta final, remontar, es casi heroica. Sí, como le digo, nos preparamos para esto, sabíamos que son los dos equipos más fuertes de la liga y creo que el siguiente paso sería un evento internacional, posiblemente estaremos asistiendo a Guatemala, ya los chicos ya han ido una vez y han ganado y vamos a ver, vamos a tomar travesa. Bueno, vos sabes que nosotros por primera vez tenemos esta liga, verdad, y estamos experimentando, ya que tenemos ya bastantes atletas que ya están sub-23, ya están en rumbo para las selecciones nacionales mayores, entonces yo creo que es el momento ya de buscar cómo hacer nuestra liga mayor, donde nuestros atletas puedan desarrollarse un poco más, verdad, y que ver cómo vamos a hacer la liga profesional. Lamentablemente fue la pandemia, como que entorpeció un poco este campeonato, pero de todos modos fue un éxito, ¿no, doña Vida? Pues sí, porque, o sea, los equipos, los pocos equipos que tenemos, que tenemos, verdad, sí, fue un buen nivel, tuvieron un buen nivel los muchachos, y creo que los resultados, pues, fueron muy buenos, muy buenos, vos sabes que el anterior, el sub-21 que estuvo jugando también, que lo metimos dentro de estos equipos, tuvo un muy buen resultado y fue una lucha dura el fin de semana pasado. En el caso de la final de la liga de tercera división de voleibol, Chica Remix venció a Finca para coronarse campeona, al igual que la UNIC ante Ladies, y en el caso del masculino Tipitapa Junior venció a León Junior para coronarse campeón, así como lo hizo la Academia ante la UNIC, todo en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Meilin Sánchez Vallecillo. Bueno, gracias a Dios, verdad, que primera vez que somos campeonas Remix B, porque somos dos Remix, Remix A y Remix B, entonces, primera conquista que tenemos como Remix B, y que debemos conseguir más triunfo en un futuro, verdad, porque estamos empezando. ¿Era más o menos el resultado que tenían esperado al inicio de este evento? Pues sí, teníamos muchas expectativas de ganar, pero los nervios en el primer set nos vencieron, las ansias por ganar, por hacer las cosas bien. Finca también, verdad, deseaba lo mismo, pues realmente fue un rival muy merecedor. ¿Qué fue lo que ayudó a salir a plazo de este equipo en todo este evento y en este final? Bueno, la característica o lo fundamental ha sido el trabajo en equipo, confiar en nuestros compañeros, aunque estemos en el marcador abajo, pues siempre estar buscando cómo subir, no perder las expectativas de que podíamos remontar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila! ¡Baila! Así es, bueno sí, llegamos de manera invicta hasta la final, verdad, Bluefield es un equipo bastante completo, fue duro la derrota, si usted la vio, fue sufrida, pero gracias a Dios por cada una de las muchachas dio lo mejor de ellas, ustedes saben, no es lo mismo jugar un juego, un solo juego en un día, que jugar dos en el mismo día, con una hora de diferencia, el cansancio las afectó, usted sabe que acá no entra mucho lo que es aire y pues, no, pues la tuvimos que sufrir esta vez. Ahora, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? Para mí fue esta una nueva experiencia, realmente fue una nueva experiencia dirigiendo lo que es un equipo en un nacional, no pensaba en mí, en mi persona, verdad, que podíamos dar tanto para llegar hasta la una final así, fue duro el camino, no se lo niego, tuvimos unos enfrentamientos muy fuertes con Laguna de Perla, fue el enfrentamiento más fuerte que tuvimos, el cual nos enseñó, pues, de que nosotros también podíamos. Deisha López, mi nombre es Deisha López. Hablemos acerca del juego con Managua, ¿qué tan difícil fue este juego? ¿En inglés? En inglés. Bueno, el juego fue muy bueno, al mismo tiempo fue difícil, pero, juntos, jugamos bien, unidos y ganamos este juego. Ella dice que el juego estuvo bastante difícil, pero con los entrenamientos allá, ellos pudieron sacar este juego y ganarlo. Y el juego en equipo es la base para todo el baloncero. ¡Agua! 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 ¡Buenas! 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 ¡Buenas presentaciones. Pero como en todo juego, hay un ganador y hay un perdedor. Y eso no se debe sumicar porque la próxima puede ser! La ruta directiva del balón y en nombre propio les desea que les agradecen la asistencia a este torneo que ya son casi los últimos del año 2020 a continuación vamos a comenzar a premiar con la medalla al equipo con los profesores individuales para el líder aceptador de tiro libre Joyce Gaitán de Paragua para la mejor aceptadora de triples Joyce Gaitán de Paragua para la mejor aceptadora del torneo U19 femenino es Carlos Oliva ¡Claro! 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 Aquí es Carlos ¡Claro! 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 ¿Cuál es el que le quedó aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, pues el esfuerzo que cada día se le entrega en el entrenamiento ha servido de algo y pues me siento muy orgullosa de lo que he hecho. ¿Esperabas estos reconocimientos o te sorprendió llevarte dos trofeos? No, pues al comienzo sí me sorprendió porque no venía... ¿El sándal que te iba a llevar esos premios? Exacto, exacto. ¿Por qué ganas la corona? Correcto, pero si se dio la oportunidad pues aprovecharla, ¿no? Y qué bonito cuando te llamaban y las muchachas incluso de los otros equipos sabían que te lo merecías. Sí, sí, además como también somos dos compañeras en la preselección, nos hemos apoyado bastante. Bueno, hablando del trabajo que hicieron con Inotea, ¿ustedes en qué lugar quedaron? Bueno, nosotros quedamos en cuarto lugar. Bueno, pues agradeciendo al profesor Bayron González que es el que ha entrenado a nosotras. Pues no se pudo tomar pues ningún lugar que queríamos. ¿En el podio? Exacto, pero el esfuerzo que hicimos fue mucho. ¿Y qué tal la experiencia de jugar contra muchachas de otros lugares del país? Bueno, pues muy bonita, me gustó. Miramos que a pesar de que algunas de nosotros estaban comenzando a jugar, pues hicimos algo, mucho esfuerzo. Bueno, ¿qué pensás que tu familia debe estar diciendo ya con esos dos trofeos? ¿Cómo deben estar ellos, crees? Bueno, pues muy felices, creo, por lo que mi mamá sabe, el esfuerzo que he hecho y felices, pues. Bueno, también el profesor Bayron debe estar feliz de ver que su pupila está rindiendo, que está aprendiendo. Sí, muchas gracias, profesor Bayron González. Ok, entonces, ¿qué le decía a la gente de Inotea que tuvo al teniente de ustedes? Bueno, pues que muchas gracias y que, bueno, pues ni modo, no se pudo lograr lo que queríamos, pero algo, algo. Sí, no pudimos, pero gracias a Dios puede llevarme estos dos trofeos individuales, pero no pudimos sacar la final. Pero pudimos abarcar el segundo campeonato. Hablamos del torneo, si de ustedes llegaron invictos, eso quiere decir también que hicieron un gran trabajo. Sí, gracias a Dios todo nos salió bien como lo teníamos planeado y pues pudimos sacar los tres juegos de ayer y pasar a la semifinal y tan pronto no pudimos ganar la final. ¿Qué difícil fue que entrara esa pelota en los últimos minutos? Ustedes estaban pegaditos, era cuestión de minutos para alzar el centro, una de las dos. ¿Qué consideras que pasó? Tuvimos muchos malos fallos en la ofensiva, pero también tratamos de defenderlo, pero también se nos bajó mucho la defensa. Pero pudimos mantener el partido, pero al final no lo pudimos sacar. ¿Qué pasó? ¿Qué consideras que pasó? En la defensa nos mató un poco y la ofensiva que estábamos fallando, casi la mayoría fallamos. ¿Qué te pareció haber competido en este nacional que incluyó el Caribe también? Gracias a Dios me siento muy bien porque pude lograr lo que quería, llevar nuestros juegos individuales y pues con la ayuda de las muchachas. Y pues llevamos 11 campeonatos y todo lo que sea, bueno pues, así es. Hablamos del premio, ¿qué exactamente te llevas de premio? El líder en triple y el líder en tiro libre. Y cuando eso pasa, ¿vos cómo te sentís, animada por seguir, ansiosa? ¿Qué sentimos cuando tenés esos reconocimientos? Esto me deja una gran enseñanza, pues para seguir entrenando fuerte y seguir aprovechando todas las oportunidades que tengo realmente. ¿Lo que más te gustó de este torneo yo hice? Fue el compañerismo entre las jugadoras de nuestro equipo, porque no teníamos mucha comunicación, pero al final en los partidos hubo bastante comunicación. El próximo 24 de octubre se va a llevar a cabo el Campeonato de Campeones de la Copa Alexis Arguello. Conversamos con Alexander Marín de la Comisión Nacional de Boxeo Superior que rige el Campeonato de Campeones de la Copa Alexis Arguello y nos da todos los pormenores de lo que va a suceder el próximo sábado 24 de octubre. Bueno, gracias a Dios, pues hemos culminado la eliminatoria para el Campeonato de Campeones. Fue todo un total éxito. Gracias a los atletas, gracias a los entrenadores, gracias a los delegados del IND. Y como siempre, al gobierno, a nuestro presidente y comandante Daniel, por la organización que siempre estamos con lo que es boxeo. Hemos culminado lo que es la etapa eliminatoria. Ya tenemos los ganadores que van a disputar el cinturón por el título nacional de las 16 categorías que tendremos en Río San Juan, San Carlos. ¿Verdad? Ahí va a ser la primera vez que van a trasladarnos. Primera vez que tenemos. Oigan, hemos tenido boxeo. Hemos estado en Sábalo, Morrito, San Miguelito. Pero sí, el Campeonato de Campeones, que es lo mejor de todo el boxeo nicaragüense. Los que van a disputar el cinturón van a estar ahí. Tenemos ya organizado ese evento, ¿verdad? Esperamos que todo sea un éxito. Y bueno, los muchachos ya están clasificados. Se viene también la etapa regular de lo que es para el selectivo. También lo que miramos hoy aquí es prácticamente un selectivo nacional. La Federación Nicaragüense en noviembre tiene previsto hacer su selectivo. Y gracias a Dios tenemos boxeo en todo Nicaragua, tanto femenino como masculino, ¿verdad? Eso es bueno. La participación al nivel de competencia. Hemos visto que ha avanzado mucho la organización en cada departamento. Y como gobierno, pues, hemos estado en todo el territorio nicaragüense. ¿Cómo va a ser este marín el traslado de los boxeadores, entrenadores? ¿Cuándo van todos a partir para allá? Bueno, ellos tienen que estar... El evento es un día sábado. Desde el día jueves ellos están trasladados a donde les toca, ¿verdad? Ya hay coordinación con los hoteles. Ya todo está coordinado con los hoteles, los restaurantes donde van a estar ellos. Algo que nosotros como gobierno, ¿verdad? Como el presidente de demanda, como la Comunidad Rosario, es la seguridad. Y que todos los muchachos estén bien, los atletas estén bien. No va a faltar nada. El pesaje oficial va a ser en el castillo. Tremendo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, para que conozcan también el río San Juan y el castillo donde estuvo doña Rafael Herrera, ¿verdad? Combatiendo ahí con los piratas. Gracias a Dios, ahí vamos a trasladar a todos los atletas de la mañana para que lleguemos a un pesaje con seguridad. El traslado en panga, ¿verdad? Gracias a Dios, van a conocer lo que es, como digo nuevamente, el castillo. Y nada, vamos al río San Juan, nuestra belleza nicaragüense. Así es. Las peleas, ¿a qué hora van a iniciar el pesaje, verdad? Pero ya la función, ¿a qué hora? ¿Cómo la gente que está ahí, pues, que vive en el río San Juan, cómo se va a poder asistir? Si va a haber un costo, si va a ser gratis, ¿cómo va a ser? Costos no tenemos. Es gratis, gracias a nuestro presidente, ¿verdad? La organización, todo es completamente gratis. Solo asistir con la familia, apoyar a sus atletas que usted estime conveniente. El pesaje se hace un día antes, un día viernes y el sábado se compite para que tengan los muchachos una buena recuperación y den lo mejor ese día, día sábado que es por el cinturón, ¿verdad? Que todo buscador nicaragüense, amateur, anhela, ¿verdad? La hora exacta del... Vamos a iniciar a las 6 de la tarde. Va a haber peleas de arte marciales mixtas también, combinación. También y vamos a estar ahí con las 26 peleas del cinturón. En noticias internacionales, este martes iniciará la Serie Mundial de Grandes Ligas que protagonizarán los Reyes de Tampa Bay y los Doyers de Los Ángeles. Para los Reyes de Tampa Bay será la segunda vez que disputen una Serie Mundial, luego que lo hicieran por vez primera en el año 2008. Los Reyes de Tampa Bay que dejaron en el camino a los Yankees de Nueva York y los Doyers también se levantaron de un 3-1 ante los Bravos de Atlanta. Por lo que se espera que sea una Serie bien disputada y que por supuesto tiene de favoritos a los Doyers de Los Ángeles. Sin embargo, en el terreno es que se dirá la última palabra. El próximo 24 de octubre se llevará a cabo finalmente la velada que tendrá como coestelar al nicaragüense tetracampeón Román Chocolatito González quien expondrá su cetro de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo ante el mexicano Israel González. Una pelea que tendrá la disputa de tres campeonatos mundiales porque en la pelea estelar el mexicano Francisco Juan Francisco El Gallo Estrada expondrá su título de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo ante su compatriota Carlos El Príncipe Cuadras. Y como tercera pelea también estará Rey Martínez ante un rival que fue cambiado de último momento. Esto debido a que el muchacho Maximino Flores resultó con COVID. Ahora estará Moisés Cayeros. Moisés Cayeros será el rival de este muchacho Rey Martínez que expondrá su cetro de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Inició la segunda ronda del campeonato de baloncesto universitario con los duelos entre la una y lo poli en ambas categorías tanto en femenino como en masculino. El Polideportivo España fue testigo de estos grandes duelos que ganó la una, tanto en femenino como en masculino. Aquí les presentamos las imágenes. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, una vez! ¡Eso es! ¡Vamos, un gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señora! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Me llamo Yosara Cristina Ramírez Suárez y soy de la Universidad de Opoli. Bueno, buenas noches verdad, cuéntenme acerca de este juego, estuvieron a punto de ganarlo, sin embargo pues una de sus muchachas de las titulares salió lesionada y ustedes tuvieron que bajarse ahí, pero fue un juego bastante excitante. Sí, la verdad, Lagraria es un gran equipo y pues nosotras ahí estamos dando lo mejor de nosotras, en este juego nos mejoramos bastante, de hecho que nos perdimos por mucho, por dos nada más y pues gracias a Dios pues vamos a seguir así, esperemos en otros juegos poder tener el nivel contra ellas igual. Este es un Opoli diferente el primer juego, cómo han hecho, han trabajado más, han entrenado más, qué es lo que ustedes han hecho para mejorar. La verdad, bastante el compañerismo entre nosotras, el equipo conjunto, pudimos lograr mejorar bastante y pues gracias al entrenamiento que hemos tenido en conjunto igual. En esos últimos minutos difíciles, el juego se empató, cómo ustedes lo estaban viviendo en ese momento. Bueno, fue bastante presión, perdón, Lagraria bastante buena, el buen equipo y pues nosotras ahí tratando de dar y pues empatar. ¿Qué te ha gustado este equipo que ahora es diferente el de ustedes del Opoli? Es que bueno, tenemos nuevas jugadoras igual y pues gracias a Dios estamos mejorando como les digo y pues es un gran equipo igual de nosotras y pues ahí vamos con ayuda de Dios. Después pretenden seguir mejorando, ¿creen que pueden hacerlo? Así es, exacto, mejorar un poco más, pudimos ahorita no quedar tan bajo contra Lagraria y pues eso es bueno para nosotras. Fue un partido muy diferente al otro realmente, las muchachas se enfocaron bastante en sus entrenamientos porque al inicio pues vieron que pues nos estuvimos coordinando más pero ellas trabajaron conforme a sus errores y pues ahora te mostraron otra cosa. ¿Te sorprendió ver tu poli ahora haciendo mejores transiciones en el juego, mejores pases? Sí, así se miró pues que tenían ganas de ganar y que han trabajado también bastante duro. ¿En su caso cómo ustedes estuvieron en los últimos minutos, lo vivieron? El juego se empató y cualquiera de las dos podían ganar. ¿Cómo ustedes, qué es lo que hablaban con su entrenador y qué es lo que hablaban entre ustedes? Bueno, buscamos como cualquier otro equipo, bastante debilidad del otro equipo para poder agarrarnos de ahí porque además de eso, nosotras estábamos como que todas bastante descargadas de falta y teníamos que tratar de evitar eso y pues al final logramos lo que conseguimos con una buena defensa. Hablando acerca de lo que hasta ahora han logrado, cuatro partidos, ¿verdad? Todos los han ganado, creer de que van a seguir con este ritmo, que pueden seguir con este ritmo. Sí, así es, que después de lo que pasó hoy creo que vamos a empañarnos más en los entrenamientos y poner más de nuestra parte para poder continuar así. ¿Qué lecciones te deja este juego? De que no hay que atenerse de ningún equipo, que siempre hay que trabajar duro porque nos pueden caer cualquier tipo de sorpresa. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Pasión Deportiva. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a estar pendientes el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.